Desde el año 91 yo digo que Francia es mi segunda casa. ¿Por qué? Pues porque desde ese año, prácticamente el resto, todos los años sucesivos he trabajado en Francia, porque me ha acogido de manera extraordinaria todo lo que he hecho, todos los álbumes, todos los conciertos a los que los que he ofrecido. Y eso cantando en un porcentaje enorme del 80 o más en mi lengua materna. Siempre le estaré agradecida a Francia su cariño, su respeto mostrado a lo largo de todos estos años. Y luego tengo una razón un poco más divertida y un poco más relacionada con un sueño de infancia. Cuando yo estudiaba en el colegio, que estudié francés, y me carteaba con una chica del sur de Francia, la primera vez que me dijo que París era la ciudad de la luz, con lo cual me estaba como provocando a que visitara París, pensé, si esa ciudad tiene ese sobrenombre, igual que Chicago es la ciudad del viento, no tengo tanto que ver, pero si París es la ciudad de la luz, debería de ir a menudo. Y eso estoy haciendo desde el año 91, ir muchas veces a París. Gracias. 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 Gracias.